No te pierdas la transmisión del Festival de la Voz Salesiana. Todo un espectáculo donde ocho casas salesianas presentan voces únicas, coreografía y vestuario. Este viernes 6 de mayo a las 8 de la noche. Retransmisión el domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde. Vive la verdadera misericordia por Televira.